¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Inmediatamente usted, sí, que tiene problemas con deudas. Mire, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis jocoso. Un día más. ¿Cómo está, Internacional? ¿Cómo va todo? De oro, como dice mi hermano, Carlos Batista Matos. De oro, de verdad, orgullosamente. Me siento bien, gracias a Dios. Como dice el tío de un amigo mío, habrá dinero, mucho, pero ahora no hay. No hay problema, no lo estamos viendo. Habrá dinero, mucho, mucho dinero, pero ahora no hay. Dímelo, Manolai, ¿cómo va todo? Viendo al hombre de ustedes, mírenlo ahí, mírenlo, mírenlo. Está desesperado, por Dios. Está desesperado, mírenlo, mírenlo. Haciendo vivo, comiste el Blas la fama. Es desesperadito que está. Es una vaina increíble. No, pero él siempre, él siempre conversa con algunos artistas, ciertos personajes. Eso es verdad. Eso es verdad. Es desesperado, Manol. Mira, te enseñó la mujer, ¿qué más va a ser ella? No. La única forma es que... ¿Sabe quién viene ahora? ¿Con quién viene ahora? ¿A quién pusieron ahora? A la mujer de Roche. La demente. ¿Se va a ir por esa línea ahora, la mujer de lo artista? No, lo que pasa es que vamos a ser honestos en algo, oigan esto, oigan. Antes de hablar de eso, quiero recordarle a Amigo Forever. Amigo Forever es el suplemento prostático que ayuda a tu salud y tu intimidad. Tu intimidad mejorará 100% con Amigo Forever, para que te repites, para que muestres firmeza y tonicidad donde va fuerte. Como corresponde. Amigo Forever, ahí están los números en pantalla para que puedas llamar en Estados Unidos y encargar a tu Amigo Forever. Y también en República Dominicana para que te digan cuál es la farmacia que te queda más cerca. Amigo Forever, para que disfrutes Amigo Forever. Vamos. Le decíamos, vamos a ser honestos en algo. Hay gente que dice, ustedes nada más hablan de él. No, 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 no. Se habla de lo que está en el momento. Claro. Y él no está en el momento, se hablaba de J-Link cuando el momento decía, J-Link. Se hablaba de Anuel cuando el momento era de Anuel. A de Sandra cuando hizo su momento. Hasta cuando había la tiradera entre el lápiz y Emosa, el damas, se hablaba de eso. Porque se habla de lo que era en el momento. Hay gente que, hay público que son doble moral. En el sentido de que, mi hermano, usted quiere que le hablen de lo que está en el momento. Usted no quiere que le hablen de cosas que no están. Si tú tienes una plataforma y tú ves que estás hablando de algo que no tiene que ver nada con lo que está sucediendo y que está caliente en el momento, tú te vas a quitar. Claro. Ay, me voy a quedar aquí porque aquí están hablando de cosas que no están en el momento. Ay, me voy a quedar viendo esto porque estos sí están hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pegado. Estos están hablando de cosas que no están calientes. En búsqueda, tú no te vas a quedar a hablar durazo, a hablar durazo. Te vas a quitar porque tú vas a salir a buscar. ¿Tú salís a buscar qué? No es casual que cuando tú te entras a Google hay una tendencia de búsqueda. ¿Qué se busca? ¿Qué se estaban buscando en estos días? Con duro. William Smith. Arriba. ¿A la siguiente? ¿Y por qué no estaban buscando a? A Charlie Chaplin. O a Charlie Chaplin. Que fue una superestrella. El creador del cine mudo. ¿Eh? Una de las estrellas más sembrales. Son unos fuertes. Mandan a la mía a Charlie Chaplin. Vamos a ver William Smith. Y vaya ahí a Manolo y hablando de Charlie Chaplin. Mira Manolo hablando de Silvio. De Silvio Rodríguez. Pablo Miradez. Vas a seguir. Eso es lo que me dicen. Vas a seguir. ¿Por qué no habla de lo que está en el momento? Coño, porque está. Manolo se quedó atrás. ¿Por qué no se habla de Alessandra? Porque no está en el momento. Porque ya no está en el momento. ¿Por qué no hablamos de mi hermana Marcel? Porque Marcel no está haciendo controversia. Nunca ha hecho nada. Nunca ha hecho. A quien no se habla de los boquets. Si en el momento se habla de lo obligado. No se habla del producto. Él tiene varias gente en esa plata. Él tiene varias gente ahí adentro. Nosotros hablamos de todo el que está ahí adentro. No. Esos son guatemaltecos. No. Del que está ahí adentro. Hace una controversia. Hablamos. De Jessica no hablábamos. ¿Cuándo hablamos? Cuando ella entró en controversia. De la Internacional Dígame. Tú lo ves que ya no se está hablando de Roche. Porque no está en su momento. Ya no está en el momento. Exacto. Roche no está haciendo controversia. ¿Qué vamos a hablar de eso? Es verdad. Honguito dejó de chocar carro. Exacto. Cuando Honguito vuelva a chocar carro. Nos fuimos con Honguito. Otra vez. No debe ser. ¿De qué hay que hablar? ¿De qué Amara? Supuestamente. ¿De qué de otra mujer? El Mario de Amara es casado. Supuestamente. El papá de los niños que ella va a tener. Ella no da balú, ¿verdad? Yo que no. Todavía creo que no sé. Pues el papá de los niños. Según apareció en el portal. Y después resulta que. No solamente es casado. Él es dominicano. Él es de los minas. Ah. Oye. Un chapeado. Eso es dominicano. No es un actor. Yo no lo he visto. No lo conozco. En cuáles cosas. Fácilmente salió de este. En una película. Y ya es actor. Porque en este país es así. ¿Tienes dinero, Manolo? ¿Tienes dinero? Él. Sí. Desconozco su fortuna. Realmente desconozco la fortuna. Manolo. Lo que pasa es que. Mucha gente se va de este país. Se casan con gente ya. Por papeles. Y muchas veces. Esa gente se desaparece. Y ellos se quedan casados. Para toda su vida. Porque hay que ver. Hay que hablar con él. Para que él dé su versión. De los hechos. Porque yo conozco mucha gente. Chato. Porque puede estar casado. Con una persona. Por la peli. Vamos a ver. A Sandra Verrocarr. Para que ella nos diga. ¿A dónde va a ir a París? Oye. ¿A qué lugar va a París? Un exótico lugar. Ir a ella a dar a luz. Adelante. Yo quería dar a luz aquí. En la capital. Pero como yo no me gobierno. Voy a dar a luz en Santiago. Pero yo quería dar a luz aquí. Por eso fue que tuve que. Tener otra doctora allá. Ustedes vieron que no es mi doctora. Ahí la vieron. ¿A dónde va a dar a luz? A Santiago de los Caballeros. Va a tener un cibañito. Qué lindo. Ella vive allá. Ella dijo. Ella explica eso. Que ella va a tener que allá. Paría a Santiago. Ella vive allá, hermano. El gran cambio. Paría en Santiago. Paría en la capital. No entiendo. Ella viene a parir para Santiago. Huyéndole a Santiago Matías. Santiago la hace un live. Así que ella paría. Bien. Ah, pero ¿qué tú crees? Por ahí puede venir la vaina. Por cierto. Imagino que en estos días. El olifán de Danielito. La esposa. Está cerrado. Porque ella está ahí. Wow. No, pronta recuperación. A la mujer de Danielito. Que está como media complicadita de salud. Esperemos que se recupere. La bendición y la salud para él. A Danielito. A Danielito que lo siga. A Danielito que lo siga. A Danielito un verdugo. A Danielito subió hasta los cojines de esa cuna. Gracias a fulano. Yo dije. Diablo. Tigre está con el cuchillo en la boca. Todo fue por intercambio. Yo nunca he visto un parto por intercambio hasta eso. Vamos a ver. En un video. A Madonna. La gran Madonna. La gran Artois. Adelante. El cacarón de Madonna era. Ahí la vieron. Sin filtro. Como tú no quieres beber. Sin filtro. Como tú no quieres beber. Vieron a Madonna. Sin filtro. Bien. Se ve bien. A Don Madonna lo que tiene es un 67 añito. Vean que en Estados Unidos no había mujeres bonitas. Buenas. Que Madonna. Todavía se está hablando de Madonna. Todavía. Señores. Pero ya. Suelten a uno con Madonna. Oye. Ya. No. Ahí está Britney Spears. Que por cierto. Estaba bailando una canción de Caldiví. Britney Spears. Lo que queda de Britney Spears. Lo que queda. Lo que. Britney Spears estuvo aquí. Cuidado. Manolai. Ajá. ¿Cuál es el problema? Iriana estuvo aquí. Iriana estuvo aquí. Habló de una cucaracha. Y salió huyendo del país. Al otro día se fue un amigo. Porque vio una cucaracha. Aquí ha estado Bruno Mars. Coldplay. Jotin Bieber. Jotin Bieber. Estaba aquí. Michael Jackson. Jordan viene a cada rato. Jordan a cada rato. Exacto viene. J.C. Y Billiont se han estado aquí. Julio Iglesias vive aquí. Julio Iglesias vive aquí. Julio Iglesias vive aquí. Julio Iglesias no solamente. Bueno. Tiene una casa aquí. Tiene otra casa en Miami. Pero no está más aquí que en toda parte. Exacto. Y es. Takira vive aquí un tiempo. Es socio. Hoy le voy a dar un dato de Julio Iglesias. Es socio del aeropuerto. Él y Frank Reyni son los dueños del aeropuerto Punta Cana. Y por cada. Oye. Por cada avión que aterriza ahí. A él hay que darle 10 dólares. Cógelo ahí. Diablo. Calcula tú. Cuatro. Se aterrizan 100 diarios. Ay. Y por cada avión que aterriza ahí. De dos patas. Julio Iglesias tiene que darle 500 dólares a cada avión. De los que traen de fuera. No. Él no es de eso. El hombre más mujeriego se llama Julio Iglesias. Era ya. El hombre no descansa. Ya está tranquilo. ¿Con qué va mujeriego? Chabelle y la hija de él. Chabelle y Iglesias cumplió 53 años. La hija de Julio Iglesias. ¿La más joven? Ya tú sabes. El diablo. La de 53 años. Y es en Hidalgo la más jovencita. Entonces, ¿cuánto tiene Enrique Iglesias? No, Enrique es de los más pobres de sus hijos. Sí, Enrique, sí. No, Enrique es un tiguerito. Enrique ya tiene como 32 años. Como 32. ¿Tú te estás volviendo loco? Si yo era un niño y todas esas ocasiones yo me las sabía. 32 tiene más bolas. ¿Eh? ¿Eh? En la crónica. Bueno, los dientes de leche ya los tengo yo guardado todavía. Lo mío cuando yo mudé. Pero usted no tiene igualdad en el Museo del Hombre. Grande dinosaurio en los dientes de... Claro, Manolo. Tú no me respetas, Manolo. No, pues juega. Señores, La Insuperable ha subido un post que ha llamado la atención. Una foto de William Smith. Y dice ella, el Toxic Crow americano. Es real. Es real. Lo amo. Es real, Manolo. Cuidado. Es real. Porque Toxic Crow no puede decir que a la mujer... O sea, nadie le puede faltar respeto a él. Acuérdate que en un... A ella le intentaron agarrar los glúteos en una fiesta y entonces uno le intentó a trompar al tipo. Nadie le puede poner la mano ni hablar mal de ella porque él le entra a todo el mundo. Es de verdad. Él ama a su mujer. Él ama a su mujer. Eso está bien. Eso está bien. Oh, pero el internacional no quiere saber de Romeo Santos. ¿Por qué yo no quiero saber de Romeo? ¿Cuál es el problema? Él besa a la mujer y que usted no le va a permitir que él le bese a Elena. Ah, no. Me tiene enfrentado de una vez. Eso sí. Hasta ahí llega la carrera de Romeo si me besa a Elena en un concierto. Mire. Sí. Interesional. Si Romeo le besa a Elena, usted sube a hacer fila para que lo besen a usted. No, no. Si Romeo me ve salir en un concierto, me convierto en un Will Smith de una vez. Pero no en el ojo, no. Escupe los dientes. Todo ahí. Papá, papá. Le canto. Ok, Romeo. Le canto. ¿Qué pasa, Romeo? Pero yo quiero ver con qué ánimo este viejo le va a dar una galleta a Romeo. ¿Por qué? Te desafío públicamente. Convócate a Romeo. Convócate a Romeo que te voy a marcar en el suelo donde te lo voy a trallar. No, no. Es verdad que le hago. Él se baja. Él se baja más que él se diga ahí mismo. No lo suena. Báfete. Recuerda que los grandes cuando caen se dan más duros. Mamola no sale ahora mismo. Pero si no tumba otro grande. Pero es difícil no tumba otro chiquito. Manolo. Manolo. Mamola ahora mismo no sale ni con Luis seguro a trompar. Manolo no permita eso. Luis seguro es una leyenda. No lo permita tú. Relajen a Luis seguro. El maestro. Cuidado. Yo no me imagino a Luis seguro asalciándolo. No, baby. Tú no has visto películas en que la marra lenta. Tú no la has visto. Ah. En lo que don Luis tira una trompa a yo. Por la mañana, pero yo la otra. Manolo. Mamola no sale ni con... Mamola ahora mismo no está saliendo. Ni con el enano machuca a la trompa. Pero don Luis segura ya el pobre artista mío que lo respeto mucho. Oye, bien. Ya está en una edad que lo vi yo últimamente. Que cantó, que interpretó la bachata pena. Y al final terminó contento, en alegría. O sea, cantando una bachata que es todo pena, pena por ti. Oye, las letras, oye, con lo que es el timing del compás. No termina, no coge el compás ya. Porque es que la edad ya no le permite llevar el día a día a la cosa. La agilidad. Eso le pasó a Fernando Villalona cantando en vivo. Que Fernando dice, señor, esa no es la canción. Y dice, Fernando, es doblando que tú estás. Siga. Y es que no es. Espérese, Fernando. Cante. Pero Chimbala, Chimbala en el concierto de Romeo, no se sabía la canción. Pero Chimbala no se sabe el mismo, la vida de él. ¿Qué le ha dicho Romeo? Coño, Chimbala. Lo apiaron. Un día no le había la canción, lo apiaron. Como un niño, lo bajaron en su coche. Lo monté en su cochecito, le pusieron su cinturón. Ven. Y le pusieron su sombrerito. Y lo más cómico fue para bajarlo de esa tarima, que fue entre media gente. Porque no hubo una gente. Que por cierto, se ha preguntado, ¿por qué Chimbala no invitó a su concierto a Bulín? A Bulín. Hay una vaina entre ellos ahí. El tema más emblemático de ellos, ¿no? El Juidero. El Juidero. Sin embargo, él cantó El Juidero con el hijo de él. Yo, pero yo sé por qué fue. ¿Por qué? Tú sabes que el que tiene a Bulín es Vidal Cedeño. Y Vidal subió un mensaje y subió a Bulín también diciendo que le juraba éxito. Pero que ese mismo día ellos tenían un evento en Arizona. Y iba a ser imposible ellos volar hasta allá. No le daba el tiempo. Entonces, Bulín anda por Estados Unidos. Si eso se coordina con tiempo, él bloquea esa fecha. Bueno, esa fue la excusa que yo dije. Sí, está bien, pero no porque eso no es llamarte de un día para otro. Mira, para que tenga el concierto mañana. No porque se sabe que tú no estás sentado esperando que te inviten. ¿Quién hizo el evento, Manolo? Un urbano, ¿no? No, no, no sé quién, no sé qué fue. Los urbano. Los urbano son locos, Manolo. Te llaman el mismo día. Ven para acá, que falta una gente que no viene. Ah, ok, ok. Bueno, pero... Bueno, miren. Voy a dar mi opinión de Chimbala. Yo creo, según mis análisis, mi capacidad como cronista, que Chimbala relajó el negocio de hacer conciertos. ¿Cómo hace? Chimbala, no, se está jugando con este proyecto. Con este proyecto. Cuidado, que no todo el mundo, no todo el mundo está preparado para usted subirse a un escenario, a un concierto de esa categoría. Eso tiene que ser un background demasiado fuerte. Oye, un legado demasiado fuerte para usted decir el concierto de Chimbala. No vamos a relajar eso, por Dios. No todo el mundo se puede, no todo artista se puede dar el lujo de decir el concierto de fulano. No, eso es peligroso. Se puede relajar. Ya creo que se está relajando. Pero Chimbala tiene el repertorio, el pacaje, el tiempo para hacer un concierto. ¿Qué pasa? Al contrario, Chimbala es el productor más exitoso que hay. Y artista a la vez tiene un repertorio por todas partes. El tipo tiene calidad, repertorio suficiente. Y el tiempo ya, mi hermano, ¿qué pasa? No tiene el carisma, hermano querido. No, no. La barabazada más grande que tú has dicho en tu vida es. ¿Cuánto tú has escuchado en la calle que son seguidores de Chimbala? Que adoran la música. Chimbala tiene más de 20 temas pegados. Y si no tuviera carisma, no se pegaran los temas. Manolai, tú no sabes lo que es liderazgo. Tú no sabes lo que es liderazgo de un artista. ¿Eh? Liderazgo tiene. Rochi tiene liderazgo. Que Rochi va a un barrio y te tira el barrio entero a la calle. Porque está pegado. Porque está pegado. Por lo mismo. No, no. Chimbala nunca se ha pegado, Manolo. Oye, que nunca se ha pegado. Y ha controlado. Chimbala se ha pegado duro, de verdad. No, pero. Sigue pegado. Es uno de los tipos que más temas pegados, Chimbala. Es más. Te mato el gaño en la funda. Te mato el gaño en la funda. Mátero. ¿Cuánto cobrarías Rochi en un concierto? Vamos a poner a lo que sea. Chimbala compra más que Rochi. Chimbala compra más que Rochi. No, Manolai. Te va a poner bobolai, no. No, Manolo. Chimbala compra más Chimbala que Rochi. Manolo, te voy a explicar. Chimbala ha hecho unos temas internacionales. Y ya Chimbala no está metido en discoteca. Chimbala está haciendo gira y eventos fuera. Fíjate que él no toca aquí. Toca para privado. En Estados Unidos, Chimbala le están dando 25 mil dólares y 30 mil dólares le están dando. ¿Por un pari? Por salir del país, Rochi le dan 700 y 600 y va y canta. Tenemos que ser de reales la mentalidad. Oigan. Chimbala está esperando en Estados Unidos. ¿Cuándo le den esa visa? Cuando le den la visa. ¿Cuándo le den la visa, Manolo? Tú lo estás diciendo tú mismo. Ajá. Y si no, se la dan. Oye, oye. No canta. Pero tú dijiste que si fuera ya por 1700, ¿qué pasa? No. Manolo, está cobrando más que él. Cóbrame en Spotify. Cóbrame en las redes sociales. Tiene más vivo la vaina. Ustedes lo vean así. Porque una cosa en el patio aquí sonando pegado. Otra cosa en la trayectoria, el carajito. Tiene uno de los temas que más sonaron hace dos meses. En el aniversario que charteó hasta en los bílboles. Que llegó a posiciones bajitas en los bílboles. Manolo, si ese concierto en el United, en vez de ser con Chimbala, fuera con Rochi, que tuviera su visa. ¿Fuera lo mismo? Lo llena, pero hay que esperar que tenga la visa. ¿Qué pasa con Chimbala? ¿Qué pasa con Chimbala? ¿Qué pasa con Chimbala? ¿Qué pasa con Chimbala? ¿Eh? Chimbala rellenó el coche. Aquí todo el mundo se está llenando ahora. Yo no sé cómo es que llena. Yo lo que sí te puedo decir es algo. Tú no puedes hablar mal de Chimbala porque Chimbala es uno de los artistas que más pegado temas. Que más la gente quiere. Que tiene poca tasa de rechazo. Que chartea en la lista cuando tira temas. Que tiene el Spotify prendido. El YouTube prendido. Que tiene un challenge junto a Bulín. Que él ha sido el challenge más exitoso de la República Dominicana. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Mi hermano, que Chimbala carece en el escenario de muchos elementos que el artista tiene que tener. El alfa parece de eso mismo y el alfa el alfa. El alfa carece de ese elemento y el alfa el alfa. El alfa es un artista en el escenario. Chimbala carece de muchas cosas que tiene el alfa. Por ejemplo, Romeo Santos. Romeo Santos. Oye, entre canciones y canciones te hace un monólogo para conquistar y envolver al público. Imagínate Chimbala hablando con el público. ¿Qué diría Chimbala al público? ¿Cómo fluye Chimbala con el público? Tú has ido a un concierto de Baboni. Por no llegar a la bolita. Voy. Baboni canta normal. Es que no todos los artistas tienen que sentarse a hablar con el público y enamorarlos. Hay artistas que solamente casan. Nadie ya ha guiado varios conciertos. Los que improvise en vivo. Va a improvisar y tira otro tema. Improvise y tira otro tema. Cada quien tiene un artista. ¿Quién fue el último artista que usted vio? ¿Quién? Pablo Milanes, cuando estaba joven. Aparte Rafael Solano. Házme la pregunta de nuevo. El último artista que usted vio en vivo. ¿Quién fue? Francis Santana. Dios lo tenía en gloria. Dios lo tenía en gloria. Ajá. Fue el último artista que yo... Ese fue el que hizo el tema. Severo, mamá. Severo. Yo le vi el asunto a Severo. No, el que dijo la mala palabra. Severo. Sí, pero que... Lo que pasa es que esa fue una versión que se grabó en el estudio. Para quedarse en el estudio. Y como era de esperarse, alguien la filtró. Dicen ellos. Si fueron ellos mismos, la filtraron. Porque eso siempre se usaba. Ok. ¿Cómo dicen ellos? Los artistas de mi época no se parecen en nada a lo de ahora. Por ejemplo, un José Hito Mateo en el escenario. Manolo. ¿Había que respetarlo? Bien, no. Sí, pero internacional. Son épocas diferentes. Ya la época... Es como antes que el cantante tenía que tener una voz altísima, fuerte. Este es un hipócrita porque te quiere que seamos como antes, pero él disfruta de la miel y de la modernidad. Porque quédate con un guayahielo, entonces no te meten celulares. No use iPhone. No use telecable. No vea Netflix. Si tú quieres quedarte en la antigüedad como tú quieres, no use nada. Pero tú vives usando toda la tecnología, pero quieres chacar a los artistas. No, no se... Usted tiene que vivirse por un campo que no haga luna y viva como la indígena. Vete. Para que viva tu vida como la indígena. ¿Tú crees que yo soy como ustedes, que ustedes de esta época lo allantan como el Alfa, que lo allanta a ustedes, que canta y le hacen una computadora, un truco allí? Y ustedes, ¡ay, el Alfa! Cuando al Alfa le abren el micrófono y se dieron cuenta, es juidero. Búscalo ahora. Búscalo ahora. ¿Y usted tiene oído musical? Yo soy maestro, Manolo. ¿Qué? Manolo, yo he dirigido muchos artistas dominicanos, grabándoles, produciéndoles canciones que tú estás harto. ¿A quiénes? ¿Eh? ¿A quiénes? Por ejemplo, los éxitos de Manny Giovanni. Fui yo que los produje. Ok, Manny Giovanni. Oye, ¿te gusta el repertorio? Que yo no tenga la gloria, Manny Giovanni. Yo no tenga la gloria. Siga. ¡Qué tristeza saber! Hay santísimas esas canciones de Manny Giovanni. ¡Qué bárbara fue esa mujer que me ilusionó! Yo no sé para qué. ¡Ay, papá! Bien. ¿Quién más? ¡Échame a mí la culpa producida a mí por este cuerpo, Manny Giovanni! Pero ¿qué? Pero otro artistas que no sea Manny Giovanni. Diga, ¿cuál? Joselito.com ¿Que no debería ni presentarlo? No debería. ¿Quién? No debería. Vuelve eso, internacional. Ese no lo pongo en el currículum. ¿Estamos hablando de artista? Ajá. Ah, usted cobró dinero de ahí. Joselito. Oye, Joselito. Dice un píterico Manolo Galván. Oye, bien. No, 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 Galván. Yo no tenía elogia, pero Manolo Galván le daba duro. En cubeta. La pedí en cubeta, como quieras hacer. Manolo, vamos a hacerte una anécdota. Yo venía con .com, con Joselito de la capital. Yo estoy manejando y mi artista. Ajá. A mí se me busca en la oficina. Mamola, quiero que usted se me encargue de mi carrera musical. Tú corrupto, tú corrupto. Dele. Oye, oye. Y cuando venimos de telemicro casualmente, de hacer televisión. En la jipeta, Joselito manejando y yo al lado. Y Joselito llamando a amigos y cosas, no sé. Repartiendo. Es una finca para la Isabela ya. Y dice, por el teléfono. Y él viene hablando y yo voy escuchando. Y tú sabes, imagínate. Y dice, damele tres aguacates. Usted comiendo boca. Sí, yo comiendo. Y yo no me escuchaba. Que decía, damele tres aguacates a fulano. Damele cuatro aguacates a fulano. Que no era aguacate. Espérate. Y me da cinco aguacates a fulano. Y yo, escuchando ahí. Coño, yo estoy con orejas así tumbadas. Y entonces cuando él termino, digo, Joselito. Escúchame algo. Yo no como aguacate. Tú estás repartiendo aguacate a todo el mundo. Y a mí no me ponen la lista de la vagina de un par de aguacates. Ajá. Oye. Y después que se armó el ruidero. Digo yo, coño. Y esos eran los aguacates que estaban repartiendo. Pero cuando usted le dijo eso a él. Él no le dijo que sí. Yo le voy a dar par de aguacates a usted. Él le dijo. Ve lo que me dijo él. Más malo, usted sabe que los suyos están seguros. Oye. Me dijo él. Usted cogió de los aguacates a Joselito. Usted le cogió aguacate a Joselito. Nunca lo probé el aguacate. Ese era el problema de él y yo. Nunca lo probé. Oye, reparte, reparte. Reparte aguacate. Digo, a Rapelito. Abre cinco. Y de la semana. Usted se comió. Usted comió de los aguacates a Joselito. Por eso quedé fuera del expediente. Porque no probé nunca los aguacates. Pero recibiste la miel. No sabía de dónde veía los cuartos y te repartía ese cuarto. No, yo me ganaba mi dinero. Incluso. ¿A quién? Pero de la mañana. Carlos, hermano, déjame entrar, hermano. Déjame entrar. Incluso. Oye. Para usted ser serio. Para usted ser serio. Tiene que aparentarlo también. Oye, este mezquino le entró a toda la figura pública que le cogieron cuarto a César. Pero él está ligado a eso también. Él le cogió cuarto a eso. No, la figura pública le cogían sabiendo, sabiendo que venían de ahí. Yo nunca supe que eso venía de ahí. No. Incluso, incluso, Joselito me dio a mí un carro nuevecito. Que lo fui yo a buscar. Ay, Dios mío. Oye. Oye. Y para que ustedes sepan, Joselito me decía, mamola, yo lo contraté a usted, mamola, para que usted sea mi representante. Y yo le dije, sí, representante musical en tu bachata, en tu concierto, en tu música. Pero no, tú ven Beria y tu vaina. Y dijo, dijo, ve lo que me dijo. Ah, no, pues usted, ahí tienen problemas. Entonces, devuélame el carro. Digo, pues vaya, busque su carro. Le entregué su carro. Lo mío con usted es música. Cuidado. Pero él en algún momento tuvo la intención como de mudarlo a usted de un apartamento, tenerlo ahí. Un apartamentico bonito, coquetico, decoradito de rosado y esas cosas. Una vez me acuerdo yo que Juan Ramón Gómez Díaz lo vio, vio que Joselito estaba ahí, que lo iban a poner a cantar y llamó. Oye. Y prohibió Juan Ramón Gómez Díaz. Dice, no, 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 no lo saquen al aire, no lo pongan al aire. ¿Y por qué? Venía a Joselito resabiando en ese camino de la capital para Santiago, que le dijo, pregúntele, pregúntele a Juan Ramón que cuánto vale el canalito ese para comprarse. Pero venga. De acuerdo yo. Porque no lo dan canto. Y él no tenía dinero, ¿verdad? ¿Eh? Él no tenía dinero. ¿Que no tiene dinero? No. Manolás, explícale tú, Manolás. Pero mi pregunta es, mamola, si tú estás viendo que el tipo nunca se ha pegado, que tú manejas pilas de carros, que tiene empleados raros que lo visitan siempre, que anda con seguridad, que no trabaja, que no tiene empresa, que se levanta a las 12 del día, ¿de a dónde vienen los cuartos? Sí. Yo nunca supe, yo nunca supe de verdad de dónde venía ese dinero. Pero los indicios dicen eso, es los indicios. Y él dice, con toda esa característica, y que él dice que él compraba ese canal. ¿Y con qué le iba a comprar? Oye, estaba tan inocente que yo de verdad estaba, tenía apetito, tenía apetito de comer un par de aguacates de eso y nunca me lo dieron. Ya tú puedes ver. Lo inocente que yo estaba. Pero mi pregunta es, ¿él le ofreció mudarlo a usted en un apartamento? Manolo, pero tú te pasas, Manolo, que se aparte el respeto tuyo. Pero nunca, nunca, nunca ustedes dos se bañaron juntos, burrito, nunca. Pregúntale, pregúntale a Feli Peña, la tata, que vivía mudado aquí, atrás de José Lito. Y Fransuero, que yo... Ey, ey, cuidado, tú estás metiendo gente en eso. No, por el mismo que estaba, porque le... José... José Lito mantenía... No aparece después. José Lito mantenía a Feli Peña, la tata. A Fransuero, que yo lo tengo en la gloria. Sí, es fuerte. A Alduay. Alduay. ¿No salían de allá? Sí, sí, sí. Y la DEA, si quiere que lo busque, que estoy mencionando nombre. Ya. Esto está fuerte lo que él está mencionando. Mira, a Rafael Alduay, la tata, bajaban hasta dos veces a la semana a buscar su cuota. Ajá. ¿Sabe quién más? ¿Sabe de Telemicro? ¿Quién más? ¿No bajaban mujeres a buscar? Muchísimas mujeres. Cantidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ah, no, son teclas ya privadas. Pero, ojo, y entonces Feli Peña y era pagando ahí, no son privados. No, eran solteros con eso, todos eran solteros. No, no, pero mi pregunta es, con toda la cualidad de que él dice, mira, todo lo que yo dije, muchas mujeres, mucha gente del medio pagando. Es que una gente no puede ser tan, quiere decir que tú no sabes que ese cuarto es de algo raro, porque es que no se explica. Todo lo que él me está diciendo es de un bregador. Para ti, él está mintiendo, Manuel. Manuel, para ti, el internacional está mintiendo. Lo que pasa es que él sabe que lo puede perseguir. Él sabe. Si yo le cuento lo que yo pasé por estar trabajando a mi artista, a mi artista. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Yo duré, yo duré dos horas con un fusil ahí en la boca del estómago, la de apuntándome a mí. ¿Cómo? Oye, oye. Sí, es verdad, es verdad. Usted conoce a Rafa Calderón, ¿verdad? El locutor. Lo es autorizado. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Explíquenos eso. Cuéntenos eso. Oye, Rafa Calderón. O delictivo, cuéntenos. Rafa Calderón va a mi oficina. Yo tengo una oficina de la más popular, aquí en Santiago, de manejo de artista. Sí. En la sala de su casa. En la sala de su casa. Un teléfono. Al lado de la exitosa monumental de Tony Parache. Estaba en la sala de mi casa. Me lo rentó Tony Parache. Me rentó el local para mi oficina de venta y producción de artista. Yo manejaba muchísimos artistas. Interesante. ¿Qué usted hizo los cuatro? Un hombre que manejó mucho dinero. Y vender una fiesta. Tú te haces rico vendiendo una fiesta de una artista. Cuando yo vendía a Miriam Cruz y me dían 10 mil pesos. Y Enrique Crespo, que era el manejador, dijo, vamos a la coge 20. Muchacho bueno eres tú, caramba. ¿Cómo que le dieron 10 mil pesos y después? Le dieron 10 por ella, 10 mil y a usted le dieron 20 mil. ¿Y cómo le dieron? No, el porciento que me tocaba por la venta era 10 mil que me tocaba. Ok, está bien. Entonces Enrique, Enrique aumentó a 20. Ah, pero Enrique son amigos de atrás. No, Enrique, no, Enrique. Y un hombre responsable. Ese era un charlatán de atrás, pero de adelante, de palabra, mira. Ay, papá, Enrique Crespo. Pero un hombre, pero un hombre de palabra. Ese era un hombre de la vida. Ese era un hombre de la vida. ¿Qué pasó? La de a él le tiró a usted. Manolo, Enrique, Enrique de atrás no sirve. Yo estoy hablando de la realidad. Ok, la de a él le tiró a usted. Rafa Calderón va a mi oficina. Mamola, mamola. José Lito, nuestro artista. Oye, yo pasé por ahí y anda la guardia tirada. Oye, le tienen que agotar la casa de allá. Digo yo, digo yo, Rafa. Esa gente aquí la deja, está tirada ahí. Déjalo que hagan sus cosas, su operativo. ¿Qué yo voy a buscar para allá? ¿Qué tú vas a buscar para allá? No, 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 no. José Lito, nuestro hermano. José Lito es artista de aquí, de la oficina suya. Usted tiene que ir a ver por lo menos a ver qué es lo que está pasando. Oye, y comenzó. Digo, tranquilo, tranquilo. Hasta que me convenció. Ah, carajo. Cuando nos fuimos a la jipetica de él, que tiene una jipeta, una montero blanca, me acuerdo yo. Y yo desde el carrito mío, el carrito que me dijo José Lito, lo tenía parqueado ahí en la oficina al lado. Desde que no, desde que no dimos la vuelta frente a la casa de José Lito, ahí como viendo de lejos. Sí, sí. Seis guardias salieron y nos apuntaron así la jipeta y nos apiaron y nos quitaron la llave y metió la jipeta para la casa de José Lito y me apuntaron con un fusil ahí en la bosca del estómago. Dos horas ahí, en pleno sol. Y me dijo la jipeta, dice, yo tengo video de usted viniendo aquí, aquí. Y ahí porque yo me di cuenta cuando Pedro negó, cuando Pedro negó a Jesucristo, que yo pensé que era un relajo. Eso. Y yo dije, ¿de quién usted me está hablando? ¿De qué punto con que usted me está hablando a mí? Dije yo. Digo yo, oye, yo no conozco a ese señor. Yo no sé de quién que usted me está hablando. Oye, pero con un fusil que no me dejaba respirar ahí. Mi hermano, vea, le enseño la foto. Usted entrando aquí y bonchando aquí. Digo yo, pues traiga. Le dije yo, traiga. Oye, como traigo junto. Digo yo, usted me está hablando de alguien. Usted es jabladorísimo. ¿Eh? Hablando en búsqueda, hermano. Defendiendo mi pelleja, hermano, lo que es diferente. Mira. Mira que lo negué. Sí, abrió, jablador. Siga, sigue, sigue, sigue. Siga. Y a las dos horas saca a Rafa Calderón. Temblando. Así que no podía ni sacar la cartera de atrás de los bolsillos. Un carnetcito que se lo dio el DNI. ¿Te acuerdas que los carnets de DNI los daban por bastantes? No, el charlatán tenía. Todo el mundo tenía. Sí, sí, sí. Y dijo el coronel que estaba ahí encargado del operativo. Y dijo. Y si usted es del DNI, ¿por qué no me lo enseñó? No se reportó antes. Oye, dijo el coronel. Sí. Rafa nervió. Dice Rafa. Ay, pero usted no me preguntaba ni me dieron chance de nada. Rafa con otro fusil ahí en la barriga, en el estómago. Y a las dos horas no soltaron. Váyanse y no vuelvan por aquí. Me dijeron. Oye. Dije Rafa, coge ahí. Oye. Detenido ahí. Por dos horas. Por tal Rafa. Para que te de cuenta que tenemos un criminal aquí. ¿Tú ves? ¿Tú ves? No, no. No, que son historias. Oye, hoy hasta donde llega un hombre digno como yo. Que no me han echado. Yo no le pedí un hombre de buena conducta para trabajar con nosotros. Yo no le pedí. Wow. No, debiste pedirle porque esa ficha es ficha. O sea, internacional, usted está fichado en la policía. Coño, pero tú eres grande, Manolo, carajo. Manolo, tú eres terrible. Por tú sacarle 200 views a esta entrevista, ya tú vas a apagar la entrevista de la mujer de Santiago con esto ahora. ¿Cuántas fichas usted tiene? Más o menos para tener una idea. Yo nunca jugué casino. Eso es lo que iba a ser casino, que se robaba la ficha. En la policía. ¿Cuántas fichas le puse que usted tiene? ¿Tú sabes lo que dijo el coronel que estaba encargado de la investigación? Cuando le hablaron, cuando interrogaron a Rosalito. Es un muerto, dijo él. Oye, no. Le dijeron al coronel. No, no. Sabe que. Estaba hablando de mamola. El que lo trabaja, decían. El que anda con Rosalito. Que es el manager. Hay que investigarlo. Y le dijo al coronel. No, ese muchacho es sano. Ese muchacho yo lo conozco. Ese muchacho. La hoja de ese muchacho limpia. Oye, el coronel. Me depuró sin yo ir allá. Sin yo ir. Me dijeron a mí. No tenía al feíto. ¿Quién fue que dijo? Yo estaba para hacer llamados. ¿Sabes qué? Al lado de esa gente. Todo el que estaba alrededor de ellos. Los llaman. Para hacer llamados. Para investigarme. Y ellos me dijeron. Ellos le dijeron. No, ese no. Ese tiene el ajo limpio. Ese muchacho no es de nada. Ese muchacho nunca se ha metido en problema. Y me depuraron sin yo ir. ¿Te acuerdas cómo era mamola? Antes lo vieron y dijeron. ¿Qué va a ser ese loquito? La cara. Un tipo feo. Wow. Ese americano blanco. Así. Ojito verde. Wow. Y no querían verlo. Y dijeron. No, no. Suena el chupacabra. El galiposa. Ah, por eso. Ah, por eso sé yo que tú andas suelto. Por eso la libertad tuya. Ya yo sé por qué. Ya. No, ya. Ya descubrí ya. Ajá. Pajarito. Te delataste. Ya. Ahí está. Ay, coño. Qué buena está eso. Claro. Porque es así. Señores. Ya lo sabes, Carlos. El título es. La vida. La oscura vida. Del internacional. Mamola. Mamola. La oscura vida. Así que va la vaina. Así que. Todo lo que se hizo por abajarse por un jabón. Tú ves. ¿Cómo? Hasta ahí llegó. No, no, no. Pero. La mil y una ficha de la internacional. Le vamos a poner. Ya. Ahora, Manolo. Ya yo conté la historia mía. A Manolai que cuente. La de él concesa el abusador. Ok. Dale. Dale. Estamos un día en cigarro café. Estamos un día en cigarro café hablando. Él nos mandó un wiki a la mesa. Yo le dije que no. El tipo me dijo. Lo soy. Coge lo que desees. Salí. Ah, está bien. Está bien. No se preocupa. Pero luego. Él me dijo. Necesito a Fausto un día para pasar el show. Yo le dije. Cuando usted quiera. Y cada vez que me llamaban Fausto estaba de viaje. Que te hubiera contado. Ya esa es la historia de la vida. Ya eso. Sí, de las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. Había mucho. Había mucho ya del programa. Yo conozco varias. Tanto. Por ejemplo. Para terminar. ¿Cuáles? Cuando hubo una.